La boxeadora nacional Yocasta Valle defenderá por primera vez su título mundial y lo hará aquí en tierras costarricenses en el Parque Viva a principios del año 2020. Nos estamos preparando, ya tenemos fecha el 8 de febrero, Parque Viva, estamos haciendo grandes alianzas ahí, la gente ha estado apoyando a Yoca y creo que nos parece que es un lugar donde podemos dar un gran espectáculo. Básicamente la última pelea nos enfocamos mucho en que se viera la pelea, esta vez queremos más hacer un espectáculo tipo Las Vegas, la idea de nosotros es tener una cartelera muy importante, van a venir grandes nombres. Ya hay tres nombres que suenan para la defensa de este título, pero el que tiene más fuerza es el de una española que es campeona europea y que quiere vengar a su compatriota Joana Pastrana, a quien Valle le arrebató el título mundial. En realidad tenemos tres nombres, pero me gusta mucho Catalina Díaz, Catalina Díaz es la campeona de Europa, así que inclusive me suena un duelo de campeonas entre la campeona mundial contra la campeona de Europa. También está el picante de ser española, ella bajándose del ring allá nosotros en Pastrana, comenzó a decir que quería pelear con nosotros, que quería vengar a Pastrana, así que por qué no darle la oportunidad. Así que me suena mucho Catalina Díaz, si no tenemos una filipina, que ahorita se me olvida el nombre, y si no una muchacha Gaspar de Perú. La defensa se realizará en el país después del gran apoyo que recibió Valle en su pasada pelea ante la venezolana Jennifer León, pero el costo de esta defensa será más onerosa. Sí, sí es costoso, gracias a Dios hemos tenido patrocinadores que nos están ayudando, yo te puedo hablar, fácil una pelea de esas se pueden gastar unos 60 mil dólares, de verdad que es oneroso por los fees que requieren, por las bolsas de los boxeadores, todo ese tipo de cosas, así que sí es oneroso, pero vamos a entrarle. Se espera que en estos días la Federación Internacional de Boxeo apruebe la defensa del título ante la española.